Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, edlook02 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos en el episodio numero 10 de nuestra serie skyblock En el servidor lifeboat, vale, lifeboat, como le querrais llamar Entonces, bueno, estamos aqui con nuestra granja de cactus Que es donde sacamos la mayoria de nuestros ingresos Ehh, cuando digo ingresos, sabes, to flipado Ehh, monedas de dentro del juego, vale Entonces, lo que vamos a estar haciendo va a ser vender todos los cactus que he estado farmeando Y como acordareis, en el anterior episodio hice la granja de caña de azucar Para farmear un poco de, un par de monedas Y luego poder comprar otro spawner mas de golems de hierro Que tengo mis dudas sobre si el hecho de poner mas golems de hierro hace que produzcas mas o no Ya hablaremos en un futuro Porque hoy nos vamos a centrar en hacer una granja bastante mas grande, vale En el anterior episodio, no se si os acordais, pero lo unico que hicimos fue reparar esta granja de cactus, vale Ehh, bueno, lo unico, perdon, perdon, lo unico no Osea, reparamos esta granja de cactus, hicimos una nueva granja de azucar, de caña de azucar Pusimos dos spawners, creo, que cuestan 3 millones de monedas en la granja de golems de hierro Si no sabéis de que os hablo, os podéis ir a otros videos Y pues en esta vamos a estar haciendo una granja de cactus masiva, como habréis visto en la miniatura Entonces, basicamente lo que os queria decir, ehh, es que dentro del video vais a tener un clip En donde done, ehh, bueno, un clip no, puede ser dentro de los timelapse Puede ser un clip especificamente para eso Pero va a ser un clip donde yo done a una chica, ehh, a un chico, ehh, a un jugador, vaya Cien mil monedas, vale El que sea capaz de encontrar ese momento en el que le dono cien mil monedas Le voy a donar diez millones de monedas, ehh, en el, en, bueno, en el video en el que lo descubra, vale Le voy a donar diez millones de monedas, ehh, tal cual lo digo Si encontráis justo ese momento, le, le, le añado amigos y le dono diez millones de monedas Entonces, pues nada Simplemente quería deciros que este video, espero que lo apoyéis muchísimo Porque, mmm, me va a llevar mucho trabajo Aún no he empezado a currar y ya estoy pidiendo Las cosas como son Pero, bueno, a ver, que he estado currando un poco para farmear este, este spawner de golem de hierro Que lo vamos a poner ahora A ver si lo consigo Esto vale 1,5 millones de monedas, que es una barbaridad, o sea Si no sabéis de lo que os estoy hablando, pues id a mirar los, los, los anteriores episodios de la serie Vale, y vais a ver un poco cual ha sido el progreso Porque literalmente explico todo el progreso de la serie, vale Entonces, pues si os vais a ver los otros videos Me apoyáis a mi y pues es de agradecer Entonces, vale Vamos a poner por aquí un par de bloques Y vamos a poner el spawner y encima lava Venga, apuntamos bien Ponemos el spawner, perfecto Ahí estamos, pues nada Yo creo que ya estaría Abrimos esta valla Vale, buenísima La abrimos, saltamos Ponemos la lava Y ya está Ya tengo, ya tengo esto hecho Bueno gente, ha pasado ya una hora Desde el anterior clip que habréis visto Y pues ahora me voy a poner a construir la granja de cactus Vale Entonces, lo que vamos a hacer va a ser empezar a construir por debajo Entonces, os estáis preguntando ¿Pero cómo lo vas a construir? ¿Vas a innovar? ¿Vas a hacer un modelo nuevo? Eh, no, no voy a hacer un modelo nuevo Voy a hacer el modelo más grande que se puede hacer Dentro de, bueno, las posibilidades de mi isla Eh, no el modelo más grande Sino un modelo que pueda soportar mi ordenador Vaya, porque, o sea, yo poner cactus a tope Yo también sé, ¿sabes? Pero no La intención no es petar el ordenador Y dejar de jugar porque no puedo Por culpa de la granja de cactus Pero, sí, tirar un poco, ¿sabes? Eso que se rompen todos los cactus Y dices, joder, es que se nota, ¿sabes? O sea, hay lag Y es por eso Entonces, lo que vamos a hacer ahora Va a ser recolectar materiales Y hacer una base gigante de tolvas Que lleven todas a un mismo, a un mismo punto Y me voy a morir, ¿verdad? Es que soy gilipollas, tío, es que soy gilipollas A ver, tienes que llegar abajo Es que me cago en todos, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo peor es que esto lo voy a cortar Tío, va a quedar más random Bueno, ahora sí que sí Oficialmente puedo decir que Empieza el timelapse Tío, va a quedar más random Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas Snap. Para esc UFO. Que flipas. Aún no. No va a terminar. no va a terminar. Tengo que hacer un par de preguntas más. Masro mucho más. Hengo un cansancio que flipas. Un cansancio. Aún no no va a terminar obviamente. grabando a tope todo el rato farmeando porque claro vosotros solo veis pequeños scripts de mí vendiendo ítems pero claro yo he tenido que estar afk y mientras he estado afk pues he estado construyendo cosas de la granja cuando he hecho el corte gigante al principio que de el almacén bueno o sea lo he hecho porque lo tengo que hacer porque básicamente no lo he grabado vale entonces el corte que he hecho o debería hacer del almacén a la granja ya con el bloque todo lleno de cristal ya hecho me ha llevado literalmente unas tres horas hacer sólo el bloque o sea hacer los pisos me lleva cada piso 40 minutos lo cronometrado y un piso haciéndolo a tope 40 minutos ponemos le 45 y vamos a hacer unos 11 pisos unos 10 pisos perdón 11 pisos madre mía 10 pisos y tal vez de como de como quede junto con la granja de caña azúcar porque esta granja ya no lo voy a hacer más grande porque me va no me va a agregar el mundo demasiado y no 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 vale la pena lagar tanto porque si no luego los ítems no ni siquiera se van a mover no no se va a recolectar nada y todo eso así que no no vale la pena es que nada como dice tengo 10 52 millones de experiencia es una barbaridad pero estoy muy cansado y bueno os voy a dejar con otro timelapse aquí madre mía es que lo de las caras pues nada a ver voy a dejar con otra timelapse aquí con todos estos ítems que madre mía mira lo que produce esto tío es que qué basto tío y aquí este también para que veáis voy a hacer un pequeño corte 10 52 millones de experiencia y a ver con cuánto nos encontramos ahora pues nada he estado 18 minutos vendiendo y tengo ya 13 26 millones de experiencia esto ha sido un par de horas afk no ha sido una hora ni mucho menos bueno tampoco han sido muchísimas habrán sido dos horas como mucho afk sabes pero bueno lo vendido todo lo que me ha producido la granja la granja de iron golems que no no lo tenía ni usando así que nada no ha producido demasiado pero la otra granja la normal también 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 lo vendido todo y pues nada me he sacado aquí 3 3 con 26 millones y pues nada súper contento de haber conseguido esto estoy muy cansado gente lo siento espero que para el siguiente clip yo esté mejor pero bueno ahora no es momento de parar me voy a esconder aquí pero vamos que ahora voy a seguir construyendo pero a tope no 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué estás quitando el agua? Y tiene 11 pisos. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. No importa. No importa. ¿Por qué? Ni mucho menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo seguiría? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no. ¿Por qué? 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 mi canal, creo que el vídeo más largo de mi canal no sé cuánto dura, pero creo que 56 minutos tranquilamente no tengo ni idea la verdad, no sé si lo subí recientemente o algo así, no sé cuánto dura mi vídeo más largo pero vamos a hacer que este vídeo sea un poco más largo y os voy a enseñar un poco que por enseñaros aquí 10 minutos, 15 minutos de trabajo no os vais a quejar que todo el vídeo ha sido de puro timelapse y ahora que me tenéis aquí comentando pues oye, jolín un poco de respeto, ¿sabes? entonces estamos cambiando a la glowstone para hacer un poco de cambio en nuestra isla, que por cierto si este es el primer vídeo que veis pues vete y te ha gustado, obviamente vete, o sea no obviamente que te haya gustado, joder, sino que si te ha gustado, o sea, si obviamente te ha gustado a ver, me estoy expresando como un puto culo a ver, si este vídeo te ha gustado pues tío, vete a ver mis otros vídeos sobre la serie, ¿vale? no estoy diciendo que este vídeo sea la puta polla y que te haya gustado sí o sí ¿vale? que si no queda todo el zántico, ¿sabes? no quiero dar esa impresión a los nuevos suscriptores a ver, perfecto apuntamos ahí como si fuéramos Leonidas tío, ahí estamos supongo que el Leonidas era el tío el tío del arco porque es que si no lo habré liado bastante ponemos por aquí ahora un pavo en los comentarios ahí me ofende la duda pues nada, esto lo rompemos tío esto lo rompemos, esto queda fatal tío prefiero hacer un vacío aquí esta granja de caña de azúcar he farmeado un poco pero vamos no es que me haya tirado aquí la vida farmeando he estado más tiempo farmeando setas tío que caña de azúcar que me resulta extraño que haya puesto en el título del vídeo de las setas hongos y YouTube no me lo haya censurado la verdad es que es de agradecer pero bueno porque en ningún momento hacía una referencia ¿sabes? pero joder que lo podía haber hecho perfectamente y no lo ha hecho así que nada ahora como subo ahí con enderpearl venga primera enderpearl que se bugea la tiramos ahí lejos y ahora ya está vale, perfecto y pues esto es la mayor tontería que he hecho porque podía haber tirado la enderpearl directamente la verdad pero bueno es que si no tiraba la glowstone desde arriba no era feliz ¿sabes? esto es un bloque de color negro o no sé qué era eso un bloque de iron supongo pues nada el vídeo se está a punto de terminar gente si no le habéis dado like pues no sé qué esperáis sobre todo compartidlo de verdad me ha llevado muchísimo muchísimo trabajo o sea es que esto simplemente miradlo tío miradlo ¿quién tiene un jugador o youtuber? esta granja tío es que estoy seguro que los del top lo único que tienen son mini farmers tío estoy seguro mini farmers y lo demás bloques de spawner tío estoy segurísimo estos granjas de cactus tío habrán hecho dos que les habrán funcionado porque si recordáis mi primera granja de cactus se rompió y estuvo como una semana rota vale me están bajando los FPS porque la granja me acaba de dar 100.000 monedas chavales vamos a esperarnos un poco porque esto que vamos a hacer ahora va a ser la miniatura ya sabéis de vez en cuando hago la miniatura en los vídeos y esta ocasión pues no me parecía menos ya que hacemos una granja así de guapa es que no sé ya no por el hecho de hacer la miniatura sino de espectar la granja la magnitud que tiene es espectacular entiendo que a vosotros tal vez no os guste los colores o no os guste o no yo que sé o no apreciéis pedazo de incultos no no es broma pero no sé no os termine de gustar esta granja porque digáis jodin tampoco es para tanto yo esta me la hago en tres horas y me llaméis manco en toda mi cara pues no pasa nada pero toma pedazo de rima chaval camarada venga tres rimas que más que más vale ya está no me sale nada más me sigue yendo largado o sea es normal porque tiene o sea tiene como un pequeño cooldown para jodin estoy diciendo todo el rato sabes y creo que va a quedar un poco mal pero bueno tiene joder y lo vuelvo a decir tiene un poco de cooldown este este item vale el cactus que básicamente lo que hace es que estoy diciéndolo todo el rato tío este item lo que hace básicamente es que es que no se lague vale o sea vale tomar por culo tío ya está paso paso tío no o sea se se despaunean antes básicamente para que no no de tanto lag vale en vez de tener cinco minutos para despaunearse pues se despaunean tal vez en dos vale para que no haya tanto lag muy bien después de un minuto te has expresado correctamente un aplauso para mi una buena suscripción le spaman ante todo chavales y espero que alguien encuentre las metas de bueno cumpla el reto al menos la de 10 millones que es el video de la chica en la que le dono 100.000 monedas y también intentéis o si alguien lo sabe identificarme la canción de la de la recompensa de las 15 de los 15 millones de monedas vale entonces pues nada este sería el video seguramente será un video de más de una hora estaréis acostumbrados a ver videos de skyblogs de media hora de 20 minutos pues para que veáis 20 minutos vamos a coger referencia de 20 minutos este video me ha llevado 3 días para subirlo pues nada 3 videos 20 minutos cada día ¿no? pues ya aquí lo tendríamos me ha llevado un poco más de lo que me lleva a hacer una granja de hongos que es literalmente poner un poco de micelio y ya está pero bueno aquí lo tenemos bueno flipante lo de las tolvas o sea flipante lo que acabo de hacer ahora mismo también es flipante o sea morirme de esa forma tan penosa después de hacer una granja de cactus de tal magnitud es tristísimo pero bueno es que es gigante es gigante nada y bueno esto se ve mucho más con mucho más espacio y con mucho más espacio para hacer granjas ¿no? y pues cuando queráis me pongo a grabar ¿vale? cuando estudio un poco porque he dedicado todas mis navidades a grabar minecraft y ahora me voy a poner a estudiar a tope así que nada hasta aquí dejó este episodio voy a ponerme a bueno pues a romper cofres y a vender lo que hay dentro para forrarme un poco pero no os voy a enseñar el número para tener un poco de ventaja para el siguiente episodio que no voy a dedicarle tanto tiempo como este ni mucho menos seguramente sea de donaciones a suscriptores y tal y pues bueno ahora tengo 12,73 millones de experiencia tengo 607 mil monedas y pues nada nos vemos en el siguiente episodio espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en la próxima ¡Adiós!